Un crecimiento de 3.4% este año, se espera un crecimiento de 3.6% el año que entra, pues lo que también se observa es un déficit fiscal importante. Y atender este déficit fiscal va a ser relevante para mantener esta situación de liderazgo económico, social y medioambiental, porque ha caracterizado a Costa Rica a lo largo del tiempo. Entonces creemos que ese es un tema que es importante atender, ya que si vemos, por ejemplo, cuál es la situación de deuda pública, pues la deuda pública ha pasado de menos del 25% del PIB en 2008 a cerca del 50% hoy. Entonces, si no se controla el déficit fiscal, pues la deuda pública seguirá aumentando y esto genera una economía que es más vulnerable. Muy alta calidad, que se ha caracterizado tal vez por tener el pacto social más sólido de toda nuestra región. Un pacto social en el que hay confianza, en el que hay buenos servicios para la población, en el que hay buena interacción entre el gobierno y la provisión de servicios a la población. Y aquí, pues también pareciera que es importante mantener y seguir mejorando de ser posible ese esquema de provisión de servicios. O sea, todo lo que tiene que ver con eficiencia pública. Yo creo que ahí, además, hay grandes oportunidades ahora a través de las tecnologías digitales.